Fueron sepultados en el cementerio de Los Alcarrizos los restos de una joven que murió tras recibir varias estocadas cuando celebraba su cumpleaños. El hecho ocurrió en el sector Los Patos del municipio de Los Alcarrizos. Deyson Ovallis está en directo para ampliarnos. Te escuchamos, Deyson. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. La celebración del cumpleaños número 20 de Lucy Almanzar se convirtió en una tragedia. Según familiares y amigos, el homicida era tío del esposo de la víctima. Cuentan que cometió el crimen luego de que Lucy sostuviera una discusión con una mujer que le acompañaba en el centro de diversión donde festejaban. Yo estaba bebiendo allá y se originó una discusión entre ellas y luego salían afuera y él le agredió. A la que le agredió, que se llama Yesenia, le dijo, si tú me pisas te voy a entrar a botellazo. Lo que dice la persona era que él estaba tragueado, bebido, ¿me entiendes? Y loco, tan loco que le estaba dando puñal a todo el que estaba ahí. Los padres de la joven ultimada también resultaron heridos quienes celebraban en el cumpleaños. Que mató a mi sobrina, no sabía lo que estaba haciendo, porque mató prácticamente a su papá y a su mamá. En el cementerio se originó una discusión. La medida de coerción del acusado será mañana martes en horas de la mañana. Es la información, retorno al CEP de Noticias.